Baja las armas, coge a los tuyos, deja en paz a los míos Y ve en paz ¿Ir en paz? Eres un puto chalado ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido Ya sabes qué hacer Recuerda Dios observa No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdona Y seréis perdonados Coge a tus amigos y vete Novato, vámonos ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Novato ¡Sheriff! Sube a la camioneta No pienso irme Hudson, sube a la camioneta Se te ha ido la olla ¡Sube a la puta camioneta! A veces es mejor dejar las cosas como están Vamos Vamos No, no, no. No, no, no. No, me niego. No formaré parte de esto. ¿Oísteis lo que dijo? Harás justo lo que se te ordene, Brad. ¿Qué pasa? ¿Puedes hacer que todo este mundo se sienta bien? Solo tú puedes hacer que la oscuridad se sienta bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, espera. No dejaremos que su aparicia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no olvides el daquilo. ¡No sufriremos más! ¡A la mierda! Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. No. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. ¡Venga! ¡No te muevas! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Bajar las armas! ¡Almaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. Y dos. Y dos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ¡Ven y mira! Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. Bajar las armas. Coged a los vuestros. Y marchad. Vamos, novato. No. Dios nos observa. Y él te juzgará por la decisión que tomes ahora. Maldita sea, novato. No. Maldita sea, novato. Sheriff, espera a Marshall. A veces es mejor dejar las cosas como están. Nos vamos, novato. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué cojones estás haciendo? Sheriff, vuelve aquí. Cállate y escucha. Cómo lo esposes. Ninguno de nosotros saldrá con vida. Haré que os detengan a todos. Que así sea. No. Cómo lo esposes. No. 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 ¡Suscríbete al canal!